Desde la provincia de Chumpi Vilcas, Departamento del Cusco, aquí está Santuza Chávez, no hay más. Si eres sincero, entregame tu amor, si eres sincero, muestra tu mirada. Para entregarte todo mi cariño, para entregarte con todo mi alma. Si nos dos entregamos, nuestro amor sincero, si a vos entregamos, nuestros corazones, nadie arrancará nuestros sentimientos. Pase lo que pase, estaríamos juntos. Si nos dos entregamos, nuestro amor sincero, nadie nos quitará nuestros sentimientos. Así es mujeres, tú para mí, yo para ti, hagamos un juramento de amor, más allá de la muerte. ¡Eso! ¡Vamos, Santuza, vamos! Si nos dos entregamos, nuestro amor sincero, si a vos entregamos, a nuestros corazones, nadie arrancará nuestros pensamientos. Pase lo que pase, juntos para siempre. Nadie arrancará nuestros sentimientos. Pase lo que pase, juntos para siempre. Para que crezcan, juntos para siempre. Para que crezcan de nuestro amor, hay que regar con mucho cariño. Para que crezcan de nuestro amor, hay que cuidar con tu cabeza. Y el lema de Santuza es, entregar todo sin pedir nada a cambio. ¡No! 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 Para Joel Tello Rojas, por Cerro de Pasto, y Anahuanca, distrito de Pauca La gente linda del consorcio, Tello Villena Sanz, ¡eso sí! ¡Como gozan, como bailan los chumbivilcanos! ¡Jeje! A ver, Santosa, muévete más, mueve, ¡qué rico!